¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Gears 5 y en esta ocasión estamos en un gameplay con acceso anticipado al nuevo Marcus del Omega Squad. En esta ocasión, como ya se la saben, estamos en vivo por mi canal de Twitch, así que pásense, todos los días estamos en directo. Esto es contenido de la nueva tienda semanal que no termina ahí, también vamos a tener a la nueva Ania Civil, que no está nueva. Este la verdad es que es un personaje que me emociona porque es un personaje que aparte está bien chuletón y guapetón. Es un personaje que no veíamos desde Gears Judgment, de lo poco que tiene Gears Judgment para rescatar son los personajes del pelotón Omega. Y la verdad es que estoy feliz de poderles traer este gameplay. El día de hoy, recuerden, toca noche de partners, toca contenido con estos personajes por si quieren verlos en acción. Link aquí abajo en la descripción. Y en esta ocasión tengo que grabar este gameplay con mucha prisa, velo nada más. ¡Está perro, eh! De hecho, sí lo pusieron extremadamente guapo, sinceramente, eh. No sé si voy a poder ganar este gameplay o... ¡Ah, perro, se siente bien! Lo pusimos en Camino de Sangre porque recordemos que este mapa también estaba en Gears Judgment. Y pues rifa, ¿no? Sinceramente, rifa. Ok, adiós a dos cabrones. Se quedó ahí el pinche marcador del tiempo, güey. Vale madre, mi bro. Vale madre, mi bro. Adiós, mi hermano. La que sigue. Hola, YouTube, pone ahí un güey. Ok, venga, venga. Como debe de ser, dejen su like en este preciso momento. Quizás, y solo quizás, si hay tiempo, se venga gameplay doble. ¿Qué estoy haciendo, bro? Vengo a un fire, güey. Vengo a un fire, güey. Vengo a un fire, mi hermano. Ok, me actualicé. Me actualicé, me actualicé, me actualicé. Venimos on fire, venimos on fire, venimos on fire. Todo sea por ese rico gameplay. Y recuerden, si quieren saber qué es lo que va a salir en la tienda, vayan al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción. Por Twitter siempre les aviso primero que a nadie. Así que corran a mi Twitter. El link de aquí abajo les voy a poner todas las imágenes de la tienda semanal. Por si tienen la curiosidad y todo lo que vaya saliendo, pues por ahí se los voy informando, ¿ok? Fuera de todo el spam. Ya está listo lo de Twitch, ya está listo lo de Twitter. Vamos a ganar esta partida. Y a ver si sale gameplay dobletero. De una vez, ¿ok? Ok, esto se gana, esto se gana, esto se gana. El equipo viene muy tryhard, ¿eh? El equipo viene muy tryhard. ¿Cuál toma dos? Ni que nada. Esto está al pedo, güey. Esto está al pedo. Uno en el chat y sacamos gameplay con Ania Civil también de una vez, de una vez, de una vez, cabrón. De una vez, ching su madre. Queda ahí muy chido, ¿no? Por el pedo de Día de San Valentín. Está buenardo, ¿no? Ok, sacan el cheat post. Ah, no mames, güey. ¿Qué pedo, güey? Estoy full red, cabrón. Bueno, si le queda el personaje. Güey, sí está muy joven, cabrón. Se ve muy guapo, güey. Creo que ahí tenía como 22 años este, güey. O algo así, supuestamente. No mames, con esa protección de spawn, güey. Fuga. No mames, hijo. No mames, me metí como gordo en tobogán, güey. Me valió verga, güey. Ok, ya quedó, ya quedó, quedó. Una ronda lista. Ok, perfecto. Los cromesteals. Los cromesteals que van a salir, para los que tengan la duda, no sé cuáles son, sinceramente. Todavía, en este momento que estoy grabando el video, todavía no sé cuáles sean. Pero bueno, en el tuit que les voy a dejar en la descripción de este video, o los que me llaman y siguen en Twitter, estén pendientes que por ahí les voy a poner absolutamente todo lo que va a salir. No se lo vayan a perder. Déjales algo. No, ni madres, cabrón. No, ni madres, güey. Traigo, este güey, la neta, me gusta mucho cómo se siente, güey. Rara vez me gusta cómo se siente un Marcus, ya en multi. Pero este sí está, sí está denso, güey. La madre, güey. Estoy rojo como pito de perro, bro. Ese güey está rojísimo. ¡Corre, güey! No mames, bajé uno. Ok, ok, se la dan equipo, se la dan equipo, se la dan equipo. Muy buen equipo, muy buen equipo. Una más, una más, una más, una más, una más, una más. Una más, mi loco, una más, mi loco. Venga, 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 let's go, bro. Let's go, bro, let's go, 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 let's go. Let's go, my bro. Let's go, my bro. Ok, let's go, let's go, let's go. Vengas a la mamá, güey, que te parió, güey. Vengas a la mamá que te parió, güey Hay que ganarla, güey No hay manera de perder esto, por favor No hay manera de perder esto, damas y caballeros Dios mío, por favor No hay modo No hay modo Adiós No mames, ese güey se la dio durísimo, güey ¡Mátenlo! No mames, güey, nos va a cluchar ese güey la partida entera, güey Nos va a cluchar ese güey Un güey ya no se mueve Ya valió, verga esto, güey Ya valió, verga esto, güey Ok, 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 ok Se saca, se saca, se saca, se saca ¡No! F en el chat, eso ya fue F en el chat, eso ya fue De cromstil todavía no se sabe, ¿ok? De cromstil todavía no se sabe Espera, 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 espera Espera a mí, bro, espera a mí, bro No mames Se glochea, se glochea, se los juro que se glochea Ay, güey Verga, güey, no mames, relájense un chingo La verga, güey, esto ya valió madre Esto ya valió madre, güey Muy tryhard este pedo para mí, güey, eh Muy tryhard este pedo para mí, sinceramente, güey No te lo voy a negar Demasiado tryhard Demasiado tryhard, güey Mientras saluden para YouTube, ¿ok? Sacamos el gameplay con Ania Civil de una vez ¿O qué dicen ustedes? Y la expresión, no sé si hay expresión Les digo, al momento, o sea, en este preciso momento Todavía no está muy claro Lo del pause semanal, todavía no lo sueltan Entonces ahorita nada más es como para el personaje, ¿ok? Vamos a relajarnos un momento Ok, la van a clochar Clochenla, clochenla, por favor Clochenla, por favor Clochenla Clochenla Sáquenla, sáquenla, por favor Sí pueden, confíen ustedes Venga, 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 venga Memix, 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 memix Es tu perra, güey, es tu perra, güey, es tu perra No mames, hijo ¡Eso! ¡Una más! ¡Una más! ¡No! Hanley Tú puedes, güey Mira, dos personajes del judgment, güey Qué rico está eso, güey No mames, hijo Buena Buena, 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 buena Buena, 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 buena Ya valió madre esto, güey Ya no se clochó, güey Ya no se clochó, güey ¡No! Gameplay doble, puede ser gameplay doble Puede ser gameplay doble Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser Puede ser, pa' allí, puede ser No te lo voy a negar Focus al güey, chopito, güey Qué pego que va hasta arriba, güey Este gameplay está estando duro, güey Está duro el gameplay, güey, sinceramente Vamos a darle, vamos a darle Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo Estaría bien poner este gameplay Con música de De Gears Judgment, ¿no? Ah, chinga, ese güey Qué pedo Siéntese, güey, un rato Porfa, gracias Un abrazo Un abrazo Desde Berriosabal Chiapas Para el mundo El handling está bien pendejo Oh, ya déjalo, güey También yo estoy bien pendejo Veme La verga, güey Soy malísimo con esta madre, güey Wow La cagué horrible, güey La cagué horrible, güey Soy un asco, señor Soy un asco, señor Güey, 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 güey Qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando Nos están remontando horrible, güey Nos están remontando horrible, bro Hanley basura No mames, cero toxicidad, bro ¿Qué te pasa, güey? Only with vibes, bro Qué buen humo, güey Echamos otro Ay, no mames, cabrón Con ese focus, tío Este güey le está clochando solo No mames No mames Nos sacó a todos ese güey Nos sacó a todos ese güey No te creo, mi bro La sacamos La sacamos La sacamos La sacamos La sacamos Se puede sacar Se puede sacar Se puede sacar Madres 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 Equipo pendejo Pon un güey Ok, le van a correr todos con el Hanley, güey A ver, 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 a ver Ok, perfecto, se puede sacar, se puede sacar, ese drop es clave, güey Ese drop es clave, güey Venga Unas marquitas y se acaba esto, eh Adiós Bye Echame otro Echame otro y se acabó No mames, hijo No mames, hijo Ahí se sacó, perfecto Perfecto Uf, me quitaron el MVP de Belay, ¿verdad? No, todavía no sale lo que va a haber en, en, con los colores Ah, mira Qué chulada, güey Ok, aquí está la tienda Ya está la tienda aquí Ya está el post aquí, ok, para que se den grasa Perfecto, aquí está Eh, va a haber evento de San Valentín Eh, esta, estas, estos skins van a estar por evento Yo supongo que por lo de San Valentín, güey En la tienda vamos a tener a Ania Civil y a Omega Squad Marcus por San Valentín Y en la tienda destacada Alberth Y a Sam, como debe de ser, ¿no? En los Gears Esports Eh Se queda Kate y Faz Qué puta vasca, tío Qué puta vasca, tío Qué puta vasca, tío ¿Dónde están los otros personajes Eh, que sí valen la pena, güey De los Chrome Steals, güey Eh, ni pedo Eso, eso está decepcionante Güey, no sé si se equivocaron o, o, o es así Pero bueno, aquí tienen la información Cualquier cambio, les aviso por Twitter Esta es la Ania Civil Ya la pueden ver aquí en este preciso momento Eh, me gustaría hacer gameplay doble Pero sinceramente, el día de hoy me agarran en curva Me gustaría, pero no lo, no lo puedo hacer Espero que este video les haya gustado Eh, de ser así Nos estamos viendo en uno próximo Eh, y pues nada Muchas gracias por todo el apoyo hoy y siempre Quizás después les suba el gameplay con Ania Si dejan su like en este video, claro que sí Y, pues nada Si este video les gustó, nos vemos en uno próximo Esta Ania también tiene, tiene manotas Ya vieron, pero como que se ven más proporcionadas No sé, qué pedo con las manos de Ania, güey Pero pues nada Realmente el que me más emocionaba Era el, el, el Marcus Eh, y pues lo tendrán disponible mañana, ¿ok? Para que se lo den Con, eh, Iron Y ya saben, en unas semanas con, eh, Gear Coins Espero que este video les haya gustado De ser así, nos estamos viendo en uno próximo Eh, muchas gracias a todas las personas de Twitch Que me acompañaron en este gameplay Si les gustó Nos estamos viendo Un abrazo enorme Cuídense mucho Y bye bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.